Dice, Niqueuri, el regidor Niqueuri hace fuertes declaraciones sobre policía y fiscales actuante durante el toque de queda en San Francisco de Macorís. Yo había recibido esa denuncia y había hecho los comentarios aquí. Y, ¿qué dice Niqueuri? En el día de hoy, en la sesión ordinaria de este miércoles, hizo fuertes declaraciones contra fiscales y policía actuante en el toque de queda. Según declaraciones del regidor Niqueuri Mereiles, el mismo se dirigió al cuartel de la comandancia nordeste con la intención de buscar a una persona que fue arrestada durante el toque de queda y vaya sorpresa con la que se topó. Dijo que el fiscal, que debió haber dado el nombre, porque es un fiscal corrupto, el fiscal que se encontraba encargado en el momento pretendía cobrarle la suma de 5 mil pesos presentando una certificación de que era regidor. Mereles le expresó que de no ser por una persona amiga que llegó al cuartel, la persona hubiese quedado presa o tendría que pagar los 5 mil pesos de multa, que eso no es multa, ellos no tienen, ellos no tienen potestad, ningún fiscal, ni la policía tampoco, para cobrarle 5 mil pesos. Eso es parte de la corrupción que hay en la misma policía y en ese ministerio público. Y se lo han cobrado a miles de gente en ese famoso toque de queda, porque a mí hubo una pareja de esposo, lo he repetido ya varias veces, que cayó preso en el toque de queda y le salió pues 12 mil pesos. Oigan esto, por las dos personas, esposo, dieron 10 mil pesos, mil pesos para que lo sacaran de la celda, ahí van 11, y mil pesos para comprarle una cena, 12 mil pesos. Es una mafia, es una mafia. Y los grandes casos que eso se hace normal aquí, y aquí no pasa nada. Ni que Uri debió denunciar a ese fiscal que le estaba cobrando los 5 mil pesos. Porque ya eso se ha hablado muchísimas veces, que esa gente está en corrupción total. Por eso es que en el día de ayer salió en un trabajo que a mí me dio pena, porque describe una realidad lamentablemente que está viviendo este país. Ese trabajo periodístico, en uno de los periódicos nacionales, decía que jóvenes, o una gran cantidad de jóvenes quizás tan mayoritarios se sienten orgullosos y que el objetivo de ellos es imitar a esos tipos que en las drogas triunfan ellos no, ellos ellos, y eso es verdad porque uno lo vive a diario ellos no quieren imitar a un tipo que se superó estudiando como ese jefe de la policía no ellos que fulanito fue a Nueva York y en un año trajo que ellos, ¿cuántos millones de pesos vendiendo drogas? Y ese es el ejemplo y que se sienten orgullosos de seguir ese ejemplo oigan oigan cómo va esta sociedad oigan cómo va esta sociedad y eso es penoso o sea, no sienten orgullo por el que estudia y se supera no no sienten orgullo por el que se hizo, por ejemplo, arquitecto, abogado y logró en base a sacrificio qué sé yo tener algunos bienes no, sino el narcotraficante pero ellos olvidan muchos de esa gente cual es el final de muchos narcotraficantes que la muerte, las cárceles y no disfrutan no disfrutan mira, mira, por ejemplo, esos narcos colombianos como Pablo Escobar los hermanos Orejuela Rodríguez Orejuela el mexicano que acumularon fortuna pero el caso de Don Verna que fue un tipo que traditaron a Estados Unidos y lo condenaron a 31 años de prisión colombiano que lo protegía hasta el gobierno de Colombia Diego Fernando Murillo alias Adolfo Pérez o Don Verna la me he conseguido una foto porque ese tipo le dieron 17 balazos enfrentando guerrillas y a base como dice la gente de cojones llegó a ser jefe de seguridad de uno de los carteles de la droga más fuerte que había en Colombia men tenía que andar con toalla porque con los balazos que le dieron ese tipo babiaba constantemente y andaba cojo y hizo un imperio una fortuna enfrentó a Pablo Escobar en la misma catedral de este tipo entonces pero vamos a ver cuál fue el final vamos a ver cuál fue el final porque eso es así así fulanito consiguió pero a los treinta y pico de años ya estaba muerto vamos a enseñarle fotos de este personaje que creó una organización paramilitar un ejército en Colombia míralo aquí este tipo míralo ahí ese tipo que tuvo tanto dinero como Pablo Escobar míralo ahí torcido de los balazos que le dieron quedó torcido y cojo ese tipo cometió todos los crímenes habidos y por haber en Colombia porque creó una organización la autodefensa que yo que cosa AUC y acumuló una riqueza pero la va a disfrutar no la va a disfrutar y Pablo Escobar la va a disfrutar y Carlos le derriba la va a disfrutar y el Chapo Guzmán y el Chapo Guzmán y este que acaban de matar ahora Carlos Díaz entonces oye como y cualquiera dirá no más pero aquí más ahorita lleno de narcos que están tranquilitos mentira no están tranquilos nada que vinieron de Nueva York mire mi hermano y hay cosas desgarradoras hay cosas desgarradoras cuando lo desapartan de su familia porque no lo puede ver ni su familia mira mira lo mejor es superarse con el esfuerzo y el sacrificio y el estudio y usted lo que tenga en la vida tenerlo legalmente para que lo disfrute a plenitud porque muchos de esos tipos viven con sobresaltos que no pueden dormir pegar los ojos de los crímenes que han cometido saben que es un dinero de droga de envenenar mentes jóvenes envenenarlo eso no puede dar tranquilidad eso no puede dar felicidad aunque usted lo vea allantando y la sociedad te impugna entonces es penoso de que eso sea el ejemplo eso eso le dice a usted de los mal que esta sociedad esta sociedad hay que reencauzarla obligatoriamente esta sociedad hay que reencauzarla porque que vamos cada día peor cada día peor estamos miren yo dije en un momento dado ah mire ese general que apresaron en Los Ángeles jefe del ejército un hombre con toda la medalla pero estaba metido en el negocio de narcóticos fue a visitar unos familiares a Los Ángeles y ahí quedó cogido ¿por qué? porque no juegan esos países no juegan con eso eh se me había quedado que en general que trajeron aquí ya en las redes se está haciendo viral el rechazo de grupos populares que pudieran utilizar porque yo creo que es un error mira un amigo muy apreciado por mí cuando estábamos en el reconocimiento a general dice fui yo y yo lo vi hablando a ellos como hermano fui yo que lo traje aquí porque yo llamé a fulanito una persona que Chú le debe favores a esa persona y fue más jefe que Chú en un momento dado en uno de los gobiernos y yo llamé a fulano que también esa persona es así para que me traiga este hombre aquí y yo pensé ahí perdónenme que son amigos míos pero un país no se puede manejar así que yo esté cogiendo fresco una vaina y diga ah pero mira yo quiero generar fulano de tal y que porque el fulanito sea amigo hoy no se no se buscan historiales si eso puede ser conveniente si eso le crea ruido al gobierno si eso le crea un lío al gobierno porque si el falpo que alega no se puede manejar no se puede manejar